Caprichosa Como una ilusión prefieres tú vivir en el pasado que se fue La gente te daña, no lo comprendes y te hacen llorar, angustiada estás Con las personas nunca te entiendes, pero sola nunca estarás, porque yo estaré ahí Ya verás, aunque mil tormentas vendrán, cuando de noche llegues a tu casa Que el alma sientas herirán, cuenta conmigo amor, porque tú y yo No solo seremos los dos, muchas cosas juntos vamos a hacer Tu valor va a protegerte, mientras vivas aquí Tu valor va a protegerte, mientras vivas aquí